Hola, les saluda Rodrigo Chávez, Presidente de la República. Zarcero es una zona que yo quiero mucho. Un día les cuento por qué. Tapesco, las dos Guadalupes, las dos Palmiras y Laguna. Además, conocido en el país por su templo, su parque, los quesos que producen, pero sobre todo ahora por el enorme talento que tienen las personas de Zarcero. La banda municipal otra vez va a desfilar en el desfile de las Rosas en su edición del año 2024 en Pasadena, California. Es la segunda vez que estos jóvenes talentosos de ese cantón llevarán la cultura costarricense bailes, músicas, por las calles de Pasadena, poniendo en alto el nombre de Costa Rica. Al igual que lo hicieron en el 2020, esa banda municipal llenará de alegría a los espectadores que los van a ver en vivo y quienes vamos a estar pegados de la televisión viendo su participación. Es una agrupación que ofrece esparcimiento, cultura, educación. Me siento enormemente orgulloso de ustedes. Muchísimas gracias por evidenciar que el trabajo lleva a alcanzar sueños. Ustedes son un ejemplo para Costa Rica. Me uno a la alegría que embarca a todo este país por el trabajo que ustedes han hecho. Niños, niñas, jóvenes, gracias. Yo estaré pegado del tele el primero de enero disfrutando de este momento tan especial para todos los ticos y las ticas. Que Dios los acompañe. Muchísimas felicidades. Un abrazo. Gracias.